La historia de Wolfgang Amadeus Mozart Cuenta la historia que Wolfgang Amadeus Mozart terminó la última partitura de Don Giovanni el mismo día de su estreno en Praga, en 1787. En el Gran Teatro de Alizeu de Barcelona se ha representado 86 veces desde que llegara por primera vez en 1866. Fue una de sus obras más laureadas gracias a la compleja psicología de su protagonista. Un seductor narcisista y obsesivo compulsivo cuya historia, situada en Sevilla, es la huida tras asesinar a Il Comendatore, un militar a cuya hija ha intentado seducir Don Giovanni. Por el camino, nuestro libertino personaje deja una retaíla de amantes conquistadas y despechadas, como Doña Elvira. Todos, excepto Leporello, su sirviente fiel, repudiarán a este Don Juan del siglo XVIII. Su egolatría le cegará hasta el final. Pero, ¿será capaz de arrepentirse de su crimen cuando Il Comendatore se le aparece como un fantasma y le brinda la oportunidad de resarcirse de su pecado? ¿Cómo reaccionará el entorno de nuestro seductor ante sus fechorías? Opción A. Don Giovanni emprenderá una huida hacia adelante con un único final, la muerte. Opción B. Comprenderán que su egolatría roza la enfermedad y le darán una segunda oportunidad. Opción C. Le darán la espalda a Don Giovanni dejándole de seguir en Instagram y le invitarán a que interne en un rehab. Pronto descubriremos su destino.